Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final A veces siento despertar, que el sueño es la rianta Pero tantas sueñas, siente que el viento sirve hecho para ti Vivo, escucho y hablo, salto para ello el corazón Siente que la lluvia lucha tu cara cuando es el amor Grita con el alma, grita con el amor